Hacer vídeos para YouTube usando chat GPT para los guiones y herramientas gratuitas para la narración y la edición del vídeo. Sí, vas a poder crear vídeos en YouTube que sean monetizables y no vas a tener que invertir nada en la creación de estos vídeos, porque en este vídeo vamos a ver cómo hacerlo todo de manera completamente gratuita. La creación de los guiones de vídeos de YouTube con el chat de inteligencia artificial puede llevarte literalmente 5 minutos y ahora vamos a ver cómo hacerlo. Pero antes sí quiero darte algunas recomendaciones o advertencias. Usar este tipo de herramientas de inteligencia artificial para la creación de los guiones o de los vídeos completos no tiene por qué llevarte a un problema con la monetización en sí en YouTube. Pero sí es cierto que si no inviertes nada de tiempo en modificar esos textos o en modificar esas imágenes o en hacer los cortes suficientes en vídeos que te descargas de manera gratuita, corres el riesgo de que ese contenido esté ya en muchísimos canales de YouTube y sí puede llegar a tener un problema. Sobre todo con el contenido repetitivo. En el caso de las voces artificiales no tienes por qué tener problema y yo soy el mejor ejemplo, porque tengo dos canales los cuales empezaron con la plataforma de Murph y no han tenido ningún problema. Sí es cierto que uno de ellos al principio no pude monetizarlo, pero solamente tuve que enviar una reclamación y al día siguiente ya me habían activado la monetización. Por lo tanto, yo lo que te aconsejo es que sí te sirvas de estas herramientas de inteligencia artificial para hacer el 80% del trabajo, pero que un 20% o un 30% del trabajo debe ser tuyo para que sea completamente original. Sobre todo, esto te lo recomiendo con el tema de la música y los vídeos. Debes hacer bastantes cortes y siempre que descargues la música, lo que nunca te va a dar ningún tipo de problema es la propia biblioteca de YouTube. Y ahora que haya acabado esta pequeña advertencia, vamos a ver qué es el chat GPT y cómo podemos crear guiones atractivos para vídeos de YouTube. Una vez tengamos creado nuestro guión, vamos a ponerle la voz y la edición con otra herramienta gratuita que te voy a mostrar más adelante. El chat GPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, que es capaz de generar textos de manera automática. Se entrena con grandes cantidades de datos de texto y luego se puede utilizar para realizar tareas, como por ejemplo escribir textos, completar fragmentos de texto, traducir idiomas y muchísimo más. Este párrafo que acabas de escuchar lo he sacado literalmente de la inteligencia artificial. Crear textos con esta herramienta es realmente sencillo, pero con algunas pautas que yo te voy a dar en el vídeo para la creación de los guiones, vas a poder hacer vídeos muchísimo más atractivos. Bueno, y una vez que hemos entrado ya al chat, vamos a empezar a tener una conversación con el chat para que nos genere este texto. Lo primero que yo voy a introducir es alguna frase para que me dé ya alguna idea de título para el vídeo. En este caso lo que yo le voy a pedir es que nos cree 5 títulos para la categoría o para el tema perder peso rápidamente, que nos serviría, por ejemplo, si tuviésemos un canal automatizado sobre la salud, la belleza o directamente sobre la pérdida de peso. En este caso, una vez creados los 5 títulos, elegiríamos el que tenga más sentido según las palabras clave y el que nos parezca más atractivo. Por ejemplo, ya que nos ha dado un tema de bastante relevancia y que puede tener una ventaja estadística, como es el de acelerar el metabolismo, que es en sí una palabra clave que tiene bastantes visitas, pues podríamos pedirle que nos genere títulos que contengan esa palabra clave. En este caso, a mí el que me ha parecido más interesante es el primer título. Entonces vamos a empezar ya con el guión de este vídeo. En este caso lo que vamos a hacer es pedirle primero que nos haga la introducción, puesto que si le pedimos que directamente nos haga un guión entre 2.000 y 3.000 palabras, directamente no lo va a hacer. La verdad que esta introducción me parece muy completa y si después le realizamos una serie de mejoras, estaría perfecta. Ahora lo que le vamos a pedir es que desglose el contenido dividido en distintos puntos para después hacer el desarrollo de los puntos que nos parezcan más importantes. Como el primer punto es imprescindible para la creación del vídeo, puesto que hay que explicar cuál es la importancia de acelerar el metabolismo, vamos a pedirle que desarrolle en profundidad el primer punto. No voy a hacer el vídeo completo por no extenderme demasiado, pero quiero que sepas que esta sería la dinámica y solamente tendrías que pedirle que vaya desarrollando punto por punto o si encuentras alguna parte muy interesante en el guión, pues que le pidas que te dé alguna definición o que te explique con palabras sencillas un determinado término. Ahora lo único que tenemos que hacer es llevarnos ese documento a un documento de Drive en el que vamos a poder hacer ciertas modificaciones del texto y dejarlo ya pulido para empezar a poner la voz. En este pequeño ejemplo yo he decidido quitar algunas partes e introducir otras que también he buscado en el chat, pero esto depende muchísimo del contenido que tú estés haciendo y de la calidad que le quieras dar a tus vídeos. Te recuerdo como advertencia que cuanto más modifiques el texto, menor probabilidad de que tengas algún tipo de problema. Aquí tenéis un ejemplo extremadamente corto de lo que podría ser el guión para el vídeo de YouTube. Bueno, perfecto. Primera tarea finalizada. Hemos entrado en el chat, le hemos hecho distintas preguntas, nos ha dado tanto el título como la introducción y el desarrollo del contenido del vídeo, que aproximadamente debería ser entre 2.000 y 3.000 palabras para que nos pueda ocupar entre 8 y 15 minutos. Bueno, y ahora viene la parte de cómo poner la voz y editar el vídeo. Obviamente con herramientas también gratuitas. Para poner la voz al vídeo también vamos a utilizar inteligencia artificial y si estamos buscando también algún editor de vídeo gratuito vamos a utilizar Clipchamp. Esta no solo nos permite poner la voz, sino que también nos permite editar el vídeo online. Como veis se pueden grabar muchísimos tipos de contenido, desde vídeos para Instagram, por ejemplo Reels, o también vídeos para YouTube. Simplemente seleccionamos el contenido que queremos crear y le damos a crear vídeo. Lo primero que yo voy a hacer es crear la pista de audio con inteligencia artificial. Una vez que tenga creado el audio ya sé cuánto va a durar cada frase y puedo seleccionar el contenido audiovisual perfecto para esa frase. Para ello tenemos que irnos a crear, texto a voz y cargar el idioma y seleccionar la voz que más nos guste. Una vez finalizado le damos a guardar en multimedia. Yo te recomiendo que vayas haciéndolo por fragmentos pequeños por si cometes algún error que no sea demasiado trabajo tener que volver a generar todo el audio. Una vez que le hemos dado a guardar en multimedia, solamente tenemos que arrastrarla hacia la pista de audio. Sí es cierto que aquí tienes un stock de imágenes y de vídeos que puedes utilizar, pero yo te recomiendo una herramienta con la que nunca he tenido ningún tipo de problema y es Pexels. De ella puedes descargar todo el contenido audiovisual. Esto es realmente muy sencillo y funciona exactamente igual que cualquier tipo de banco de imágenes. Ahora lo descargamos gratuitamente y lo subimos a la carpeta multimedia. Solamente tendríamos que hacer una buena selección del vídeo que queda mejor con esa frase y después introducir algunos efectos para darle como más dinamismo al vídeo. No te voy a negar que es una edición bastante sencilla, pero es una herramienta brutal para hacer cosas de manera gratuita. Por ejemplo, en el caso de que quisieses añadir transiciones entre los vídeos, solamente tienes que añadir una plantilla de transición y añadirla en el espacio. Literalmente he puesto el cronómetro para hacer esta pequeña edición de algo menos de un minuto y he tardado 5 minutos en crearla. Obviamente, esta es una edición extremadamente sencilla y por eso te he dicho que la he hecho en 5 minutos. Está claro que si este vídeo fuese para subirlo a YouTube, pues no lo hubiese dedicado 5 minutos, sino que lo hubiese dedicado al menos unos 10 minutos por cada minuto editado. También depende de la experiencia previa que tenga la persona en esta plataforma. Está claro que cuando ya le hayas dedicado 2, 3, 4 horas o incluso semanas a editar vídeos en esta plataforma, podrás hacerlo con muchísima rapidez. Una vez finalizado el vídeo, solamente tendríamos que exportarlo. Seleccionamos la mayor calidad disponible y este sería el resultado. ¿Cómo acelerar tu metabolismo para quemar grasa más rápido? Quédate conmigo y veamos cómo hacerlo. El metabolismo es la velocidad a la que tu cuerpo quema calorías y utiliza energía. Acelerar tu metabolismo significa que tu cuerpo quema calorías más rápido, lo que te ayudará a perder peso y quemar grasa. Te mostraremos algunos ejercicios específicos para aumentar tu tasa metabólica, así como cambios en tu dieta y estilo de vida que pueden ayudar a acelerar tu metabolismo. Sigue viendo para aprender cómo acelerar tu metabolismo y lograr tus metas de pérdida de peso. No olvides suscribirte para que pueda acompañarte en tu viaje hacia un mejor físico. Vale, sí, lo admito. Es muy simple. Pero lo que quiero con este videotutorial es que se coja esta idea y que se pueda mejorar muchísimo. Al final yo lo que te estoy enseñando son estas dos herramientas completamente gratuitas para que tú puedas hacer los vídeos que consideres y debes ser tú el que debes profesionalizarte un poquito más e intentar dar la mejor calidad posible en tu contenido. Por favor, déjame en comentarios todo lo que podríamos mejorar en cuanto a herramientas y cuáles son las que tú conoces que también son gratuitas y que te permiten crear vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo y te pediría por favor que te suscribieses al canal porque a mí me ayuda muchísimo y también te va a ayudar a ti porque voy a estar subiendo más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.